¿Es usted padre, madre o guardián de un estudiante en el condado de Montgomery? ¿Tiene preguntas sobre el sistema escolar? Contáctese ahora mismo con Melissa Rivera en el programa Pregúntele a MCPS. Este es el programa oficial de las escuelas públicas del condado de Montgomery para nuestra comunidad hispana. Queda con ustedes en la conducción del espacio. Patricio, Patricia Valverde. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Patricia Valverde con ustedes. Un día lunes, dos de la tarde en punto. Pues estamos ya en este su programa Pregúntele a MCPS. Y pues para eso me acompaña Melissa Rivera, quien es la portavoz de las escuelas públicas del condado de Montgomery. ¿Qué tal, Melissa? Un gusto saludarte. Un gusto, Patricia. Gracias por la oportunidad, como siempre. Y saludos a ti y a toda la audiencia. Y bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes, Melissa, que deseen participar con nosotros. Esta es su oportunidad. Tiene preguntitas para las escuelas de acá, de nuestro condado de Montgomery. Tiene preguntas para sus hijos que tal vez usted no está segura qué es lo que está pasando en estas semanas. Pues usted podría salir de dudas en esta oportunidad preguntando a Melissa y a la encargada de podernos dar un poquito más de información. Qué es lo que está sucediendo en estos momentos o qué es lo que va a suceder en lo posterior y cómo estamos viendo en las escuelas. O sea, que esta es su oportunidad. Las líneas telefónicas están disponibles. 301-9620-900. 301-9620-900. Y también está el número de WhatsApp, el 244-90-6262. 244-90-6262. Recordemos que Melissa pues sale cada un lunes por mes. O sea, que pues este lunes le tocó a ella y así es que no la tendremos hasta el próximo mes. O sea, que aproveche usted a marcar y hacer preguntitas sobre las escuelas. Una vez más, 301-9620-900 y el 244-90-6262. Y si usted es bueno ya para conectarse en Facebook, usted ya se debió dar cuenta, pues nosotros estamos ya en Facebook Live también. O sea, que puede también enviar su pregunta por esa vía. Varias vías, Melissa. Así es, así es. Y queremos escuchar de los padres y guardianes porque hay muchas cosas pasando en las escuelas. Hay muchas personas que todavía tienen confusión de cómo es el regreso de los estudiantes a los edificios escolares. Sabemos que poco a poco la vacunación está adelantando aquí en el condado de Montgomery. Ya la mayor parte de los maestros están vacunados. Hay muchos maestros en las escuelas y hay muchos estudiantes regresando a las escuelas. Pero, del mismo modo, hay mucha confusión. Así que queremos traerle este espacio para que usted haga sus preguntas. No importa el tema que sea relacionado a la escuela, que no tenga miedo, que por favor pregunte, que aquí estamos para ayudarle, ya sea por la página de Facebook o por los números de teléfono que acabas de mencionar. Hay muchas personas que sí que le quieren ayudar. Así es, Melisa. Por ejemplo, una pregunta que nos han hecho llegar en varias ocasiones acá es el saber cómo está yendo el regreso del segundo grupo. Porque, recordemos, hubo un primer grupo que regresó a las escuelas, pero muchos padres de familia decidieron no mandar a sus hijos a la escuela. Pero, después, como ya ahora con la vacuna, como tú dijiste, van ahora como que dándole un poquito más confianza, porque sabemos que ya los maestros están casi la mayoría vacunados. Y lo bueno es la noticia que, pues, ya también muchachos de 16 para arriba pueden vacunarse. O sea, que también van a haber estudiantes que van a ir vacunándose en el transcurso. Pero sí hubo un segundo grupo de estudiantes. Más o menos, danos a conocer cómo fue. Así es, como mencionas, el pasado jueves, luego de ese receso de primavera, regresaron otro grupo, un grupo de 20,000 estudiantes a las escuelas. Y esto fue a través de las 208 escuelas del sistema. Así que ya tenemos alrededor de 40,000 estudiantes que están regresando a lo que son las clases presenciales. Y esperamos otro grupo el 19 de abril. Pero igual, como siempre me gusta mencionar, si usted tiene un estudiante en las escuelas, esté muy al pendiente de la comunicación directa del director o directora de la escuela, porque hay algunas fechas que pueden cambiar según la escuela. Por ejemplo, yo sé de algunas escuelas que tienen muchísimos estudiantes en el grado séptimo, en el grado siete, que quieren regresar. Y entonces, a pesar de que se supone que ellos regresen el 19 de abril, como son tantísimos estudiantes, va a regresar primero un grupo un día y otro grupo otro día. Así que sabemos que hay mucha información. Pero que los padres estén bien al pendiente de la comunicación de la escuela. O si tienen cualquier pregunta o duda, que por favor, que se comunique con nosotros, que nos escriba un mensajito a través del Facebook, que envíe un correo electrónico a la escuela, no importa, puede ser en cualquier idioma. O que llame a la línea de teléfono de la escuela, puede dejar un mensaje. Y nosotros también tenemos una línea informativa en español. El número es el 240-740-2845. Ahí lo voy a poner también en los comentarios del Facebook, para que puedan tener ese número y lo guarden. Pueden guardar ese número como escuelas públicas, MCPS en español, para que cualquier pregunta o duda puedan dejar un mensaje o llamar a ese número. ¿Cuál es el número una vez más? El número nuevamente para la línea informativa en español es el 240-740-2845. Ahí le van a contestar una persona. Hay varias personas que hablan español, así que es una línea de ayuda para toda la comunidad hispana. ¿Y eso es en español? Completamente en español. Ahí está mi gran colega Nodis de Nicaragua, que ya tiene muchísimos años de experiencia en el sistema. Y como le decimos, es una veterana y conoce muchísimo y le encanta ayudar a los padres. Qué bueno. Pues entonces, si usted tiene preguntas y en esta oportunidad no pudo hacer ingresar, simplemente nos está escuchando, pero no pudo hacer ingresar su llamada o su pregunta, ese numerito, guárdelo. Y si no puede, pues nos da una llamadita. 240-740-2845 es el número para poder hacer preguntas. Sí, necesitamos. Mire, que aunque uno esté demasiado empapado con lo que es las escuelas, hay momentos que uno como que se le va el hilo y entonces está como que perdido. Entonces, especialmente hoy en día que los muchachos están yendo de a cuenta gotas. No están yendo todos y entonces es como que medio confuso que un día sí, un día no. Entonces, eso es como que algo que a uno le confunde como padre. Entonces, es mejor llamar a las personas que pues tienen más conocimiento en esto. Así es que llame, llame a ese número. Llámenos también acá. Y como dices, Patricia, hay veces que es hasta un poco más complicado cuando son estudiantes en distintos niveles. Así es. Tienen uno pequeñito en escuela elemental o primaria y luego el otro lo tienen en escuela intermedia. Y yo lo entendemos, que la información puede ser abrumadora. Así es. ¿Y cuándo esperan ustedes que vayan más estudiantes? Bueno, la próxima fecha que esperamos un grupo más numeroso es el 19 de abril, las finales de abril, ya la próxima semana. Así que ese es el último grupo de estudiantes que quieren regresar a los edificios escolares. Tenemos un grupo de estudiantes cuyos padres prefieren mantenerlos en formato virtual y en ese sentido las clases virtuales van a continuar como lo hemos hecho por el pasado año. Claro. Con el mismo formato y con la misma instrucción. Y obviamente es como, tengo entendido, obviamente, porque yo tengo un hijo de high school que está, entonces tengo entendido pues que ahí los estudiantes están en clase y al mismo tiempo el maestro está con el Zoom, ¿no? O sea, que están ahí iguales, como que estuvieran en la escuela, pero es muy diferente. A veces los padres necesitamos que los chicos también se, que empiecen a salir, porque pobrecitos han estado casi un año y qué, medio, ¿no? Encerrados, se podría decir, y ya la mayoría dice, no, ya no puedo más, o sea, yo tengo que regresar. Pero aquí el que decide es el padre de familia. Si usted pues todavía siente que su niño corre peligro, en otras palabras, regresando a la escuela por simplemente el contagio, pues es la decisión de usted. Y es lo bueno que las escuelas de Montgomery están dando la oportunidad pues que uno continúe en manera virtual si uno no desea enviar a su hijo. Así es. Y también, bueno, otro tema que queríamos hablar y que todavía también hay muchas preguntas es el de las pruebas del COVID en las escuelas. Hemos enviado información sobre cómo van a ser esas pruebas en las escuelas del COVID porque son unas pruebas que se van a autoadministrar. Es decir, que los estudiantes, ellos mismos solitos se van a hacer la prueba. Va a haber personal de salud que va a estar disponible y que les va a ayudar, pero va a ser autoadministrada. Así que ya hay varias escuelas que están comenzando con esas pruebas. Y como siempre digo, estar pendiente de esa información directamente de la escuela para que sepa la fecha exacta en la que comienza la escuela en la que estudia su hijo o hija con esas pruebas y cuál es el proceso para que usted pueda primero autorizar a que el estudiante se haga la prueba y también que conozca un poco cómo va a ser el proceso. Eso es muy, muy interesante porque por lo menos en algo se le está dando a los estudiantes que sean un poquito responsables, ¿no? Porque ellos van a tener que tener su propio cuidado, ¿no? Entonces, esas pruebas son muy buenas. O sea, ellos aprenden al mismo tiempo. Así es, como mencionas, sí. Se le está haciendo ese detalle de la responsabilidad a los estudiantes y sobre todo, ¿verdad? A los más grandecitos, a esos estudiantes de secundaria que ya tienen que saber un poco más y estar un poco más al pendiente de su salud. Que no creas que han habido muchos que creo que hasta ahora todavía siguen en que no creen en el virus. Así es. Que no creen en el S. No, que eso no es nada. No, que eso no. Que ustedes mucho exageran. Y cuando ya están enfermos, dicen, uy, tenía razón. Bueno, si usted quiere participar con nosotros, recuerde, estamos en el 301-962-0900, 301-962-0900 y también el 240-490-6262. Envíenos su pregunta también. Envíenos, por favor. Bueno, continuamos, Melissa. Así es, ¿me escuchas, sí? Sí, sí, te escucho. Muy bien. Un poquito lejos, pero te escucho. Oh, ok, ok. A ver. Bueno, lo otro que te quería comentar es que también tenemos dos eventos muy importantes esta semana y que son eventos de interés para toda la comunidad. Más para padres, para estudiantes, pero también para personas que no necesariamente tengan que estar directamente relacionadas con las escuelas. Y el primero es que es un foro que estamos coordinando y que estamos haciendo en colaboración con el Montgomery College, el colegio comunitario aquí del condado de Montgomery, y con la organización que ya muchos de ustedes conocen, CASA, que es esta organización pro-inmigrante que ayuda muchísimo aquí en el estado de Maryland. Y este foro específico es un evento especial para hablar sobre el programa de DACA. Como se conoce en inglés, DACA es el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Hay muchas dudas sobre cómo es el nuevo proceso de aplicar a DACA, sobre qué cambios han habido con la nueva administración, porque ya recientemente se comenzaron a recibir solicitudes de DACA nuevamente. En algún momento estuvieron cerradas con la administración del presidente pasado, pero ya está comenzando el proceso. Y pues hay muchas dudas de la comunidad de, bueno, cómo es el proceso ahora, cuál es el costo, si en algo ha cambiado. También queremos hablar sobre cuál ha sido el proceso si tenías el estatus de DACA, pero expiró. Queremos aclarar dudas sobre qué tipo de documentos o pruebas puedes presentar para confirmar que has estado en Estados Unidos por la cantidad de tiempo que se necesita estar. Así que queremos exhortar a todas las personas que se unan a este evento. Va a ser este miércoles, el 14 de abril, a las 7 de la noche. Es un taller virtual vía Zoom. Tenemos toda la información de cómo conectarse en la página de Internet de las escuelas públicas y también, como siempre, lo voy a poner aquí en un enlace en los comentarios del Facebook. Es importante que si usted tiene alguna pregunta o duda sobre DACA o si conoce a alguien que pueda beneficiarse de este estatus del DACA, por favor, que le diga, que le comente de este evento. El evento principal va a ser en inglés, pero vamos a tener interpretación en español y vamos a tener personal de las escuelas allí como parte del panel para que aclaren dudas y le ayuden si tienen cualquier pregunta, si tienen cualquier duda de cómo es el proceso, de cómo las escuelas pueden ayudar. Pues, por favor, que por favor se sintonicen este miércoles 14 de abril a las 7 de la noche por Zoom. Ah, bueno, oh, bueno. Y, a ver, esta, podríamos volver a repetir el número telefónico, Melisa, el número telefónico para poder, pues, tener un poco más de información. Así es, la línea informativa de las escuelas públicas en español es el 240-740-2845. Ahí puede llamar, le van a contestar en español. Si no puede llamar ahorita, puede dejar un mensaje de voz, llamar luego en la noche o temprano en la mañana cuando usted pueda, se le haga más fácil. Lo importante es que llame, se comunique y ahí se le va a contestar en español. Bueno, acá una pregunta, dice una pregunta, ¿y los alumnos ya vacunados siempre tienen que hacerse el test del COVID? Pues, nuestra recomendación es que sí, que sí. Los alumnos vacunados sabemos que van a ser esos estudiantes ya de secundaria mayores de 16 años, pero la recomendación general es que aunque se hayan vacunado, si tienen, digamos, hermanitos pequeños que, para quienes todavía la vacuna no está disponible, o si están en interacción con otras personas, es importante que se mantengan haciendo esas pruebas de COVID. Yo conozco muchas personas que sí se han vacunado, pero se mantienen haciéndose las pruebas semanalmente porque uno nunca sabe. Y aquí en el condado de Montgomery tenemos, ¿verdad? Yo digo la gran bendición o la gran disponibilidad de pruebas de COVID en muchísimos lugares. Y es una prueba rápida que, como estaba mencionando, se puede hacer en las escuelas, pero también los padres guardianes que me escuchan pueden hacerse las pruebas en cualquier lugar que ustedes deseen. Hay muchísimos lugares de pruebas a través de todo el condado. Bueno, esta otra pregunta dice, ¿los de DACA tienen ayuda financiera para la universidad o becas? Bueno, el beneficio principal para los beneficiarios del DACA tienen algunas ayudas económicas, pero el beneficio principal es que el costo de la universidad, digamos, de Montgomery College, por ser el colegio comunitario aquí del condado, es que sería el mismo costo de los residentes. Sabemos que en este tipo de universidades y de colegios comunitarios, muchas veces hay un costo de cuota, una cuota de matrícula para las personas que residen en ese condado y una cuota de matrícula muchísimo más alta para las personas que no residen, que no viven en ese condado. Así que los estudiantes que tengan estatus de DACA pueden aplicar a Montgomery College. Hay algunas ayudas económicas disponibles, no todas las regulares, pero hay algunas ayudas económicas disponibles y el costo de los estudios, el costo de la matrícula, de la inscripción, es el mismo costo que para los residentes, que para las personas que residen aquí, que es económico, es un costo accesible para muchas personas. Y con referente a la escuela de verano, ¿cómo están haciendo? O sea, ¿cómo van a ser los estudiantes de escuela de verano? ¿Van a haber clases presenciales de verano o van a ser virtuales? Pues estamos súper contentos de anunciar que vamos a tener programas de verano en los dos formatos, de las dos maneras. Vamos a tener programas de verano virtuales y también tenemos opción de programas de verano presenciales. Otra noticia importante sobre estos programas de verano es que van a ser gratis para todos los estudiantes y se va a ofrecer servicio de transporte escolar. Así que la inscripción para estos programas comienza ya pronto, el próximo 3 de mayo. Tenemos información sobre cuáles son los principales programas que se van a ofrecer en nuestra página web, pero se va a seguir actualizando continuamente. Y ya esperamos que para el 3 de mayo, que es cuando comienza la inscripción para estos programas de verano, los padres, guardianes, puedan ver todo el menú de todas las clases que van a estar disponibles. Y repito, van a haber opciones virtuales y opciones presenciales. Porque si bien no sabemos cómo va a estar la situación en el verano, queremos ofrecerles esa opción a las familias. Qué bueno. Y que tengo entendido, también van a haber trabajos para los estudiantes. Bueno, los programas de trabajo todavía se están considerando un poco las distintas opciones en términos de lo que son los internados o esas pasantías durante el verano. Bueno, porque, bueno, en el mundo del COVID, a pesar de que hemos adelantado bastante, tenemos que nosotros como distrito escolar garantizar la seguridad de los estudiantes. Así que no queremos exponerlos a ambientes de trabajo que tal vez, pues, en el que no estén seguros. Así que todavía estamos considerando qué opciones de pasantías hay disponibles para el verano, que tal vez se puedan hacer individualmente, tal vez se puedan hacer de manera remota, que tal vez se puedan hacer en unas condiciones especiales, tal vez en los áreas exteriores, que no sea en el interior, para poder asegurarnos de que esos estudiantes estén saludables y que no vayamos a exponerlos a que se contagien de COVID o de cualquier alguna otra enfermedad. Hablando acerca del regreso a la escuela de un segundo grupo, ¿las actividades deportivas ya comenzaron en las escuelas públicas o es que todavía están, digamos, unos que otros no, unos que otros sí? Sí, ya comenzaron las competencias deportivas. Este pasado fin de semana empezó el fútbol americano para las escuelas secundarias. Así que estamos muy contentos de que los estudiantes pueden ya estar en estos partidos. Del mismo modo, estamos todavía limitando lo que son la cantidad de espectadores y las personas en los partidos. Pero lo bueno es que ya comenzaron y continuamos fortaleciendo el programa de deportes que tenemos virtual, tenemos conferencias y talleres. Mi pregunta es esta, si digamos ya empezaron lo que son los eventos deportivos escolares, ¿qué pasa con los, bueno, van a ir estudiantes, van a estar participando en esos deportes, pues obviamente estudiantes que ya están yendo presenciales? Pero hay estudiantes que son virtuales y que también juegan, o sea, que también están en la escuela. ¿Cómo hacen entonces? Yo digo porque es algo que si el padre no lo quiere enviar a la escuela por miedo a que se contagie, pues que lo mande a jugar, que no es lo mismo, ¿o qué? Exacto, sí, no es lo mismo, pero hay que considerar que… Pero ustedes, ellos aceptan, o sea, las escuelas están aceptando a los estudiantes que están en virtual, para llegar a lo que es, digamos, los partidos de juego. Sí, sí, porque la mayor parte de los deportes que se están practicando en estos momentos se hacen en exterior. Ah, ok. Así que tenemos esa ventaja de que tanto las prácticas como los partidos son en exterior. ¿Los internos no están todavía jugando o participando? Por ahora no tenemos la fecha de cuándo comenzarán esos deportes ya de otoño que se juegan en el interior, en el baloncesto, el voleibol, esos otros deportes. Referente, bueno, ya estamos casi a la vuelta de la esquina terminando lo que es el último semestre, se dice, ¿verdad? ¿Cómo es la última cuora? Trimestre. Trimestre, ¿verdad? Y ya vamos a estar casi llegando a lo que van a ser las graduaciones y todo eso. ¿Cómo están ustedes ya viendo ya desde estos meses, pues, cómo van a ser las promociones, o sea, las graduaciones? Así es, como mencionas, este viernes termina lo que nosotros llamamos el tercer periodo de calificaciones. Así que aprovecho también para mencionar a los padres que le hagan ese recordatorio a sus estudiantes, que si tienen alguna tarea pendiente, alguna asignatura que nos hayan entregado, que por favor la entreguen antes del viernes, porque el viernes termina este tercer periodo de calificaciones. De hecho, el viernes no hay clases para los estudiantes, porque ese día los maestros, pues, ya deciden, tienen que enviar todas las calificaciones y cuadrar todos esos promedios para poder cerrar ese trimestre académico. Por ahora, en la graduación, en lo que estamos proyectando son ceremonias en cada secundaria. Tenemos 24 secundarias a través de todo el condado, y lo que planificamos hacer por un momento es ceremonias en el exterior, en los campos o en los exteriores de cada una de las secundarias. Cuando, si tenemos alguna secundaria que... Y lo bueno que estamos llegando como terminamos en verano, ¿no? O sea, que... Así es, así es. Y ya también va a ser el calor el problema, porque usualmente en esos tiempos de que uno viene en lo que es la graduación, está casi a 80. Así es, pero tenemos alguna secundaria. Me parece Damascus High School, que siempre hace su ceremonia de grabación en el exterior. Así que de ellos hemos aprendido muchísimo cómo podemos hacer estas grabaciones y replicar modelos en las otras secundarias. Pero sabemos que es algo que los estudiantes y los padres están pendientes, porque es un momento súper significativo, ¿verdad?, en la vida de los estudiantes. Sí, claro. Y queremos que tengan esa oportunidad de poder celebrar su grabación. Y para nosotros, los padres, es que es la única vez que uno ve como que ya el hijo está pronto para salir y uno dice, ¡Wow! O sea, qué esfuerzo tan grande haberlo llevado hasta ese último día. Entonces, pues obviamente es para nosotros lo más grande también, ¿no? No nada más por el esfuerzo del hijo, sino que del padre también. Así es. Es un logro de los dos, de padres e hijos. Así es. Acá dice, buenas tardes. ¿Los programas de verano van a ser para todos los grados? Mi niño va a cuarto grado. Sí, vamos a tener programas para todos, todos los grados, todos los niveles. Van a haber para primaria, escuela intermedia y escuela superior o high school. Así que sabemos que hay, digamos, algunos estudiantes que necesitan un poco de apoyo adicional. Por eso queremos expandir y queremos ampliar esos programas de verano para que todos los estudiantes tengan oportunidad de participar de algún tipo de actividad en verano. Claro, sí, muy importante, muy importante. Bueno, usted sabe que el número telefónico para comunicarse con, tanto, no directamente con Melisa, sino que, ¿cómo me dijiste? ¿Se llamaba la señora nicaragüense? Ah, Nodis, Nodis, pero tenemos un equipo y si ella no puede contestarle, tenemos otras personas también que contestan, pero ya, sí, Nodis es la veterana y es la mejor que está allí. Van a buscarla a la pobre, ya no puedo más. No, mentira, hay muchas personas, muchas personas que hablan español, pero, pues, una de ellas es la más antigua, o sea, que 240-740-2845 es el número, 240-740-2845. No puedo preguntar el día de hoy, recuerde, nosotros estamos con Melisa de regreso el próximo mes, o sea, que estaremos, a ver, que estamos acá, estaremos el 3 de mayo, estaremos contigo, ¿sí? Así es, que ese mismo día comienzan las clases de verano, el registro para las clases de verano, y ahí podemos hablar un poco más al respecto. Claro, así que prepare sus preguntitas, tiene casi un mes para tener preguntas y poder prepararlas para Melisa, y pues la bastaremos de regreso el próximo mes. Tenemos un minuto, algo que tú quieras añadir. Rápidamente, recordatorio de este taller de DACA el miércoles, y también vamos a tener otra conversación el viernes, y es sobre el regreso de los estudiantes a los edificios escolares. Sus preguntas, sus dudas, puede enviarlas a través de un chat, va a ser una conversación en Facebook Live, y también va a estar en YouTube el viernes a las 7 de la noche, y es una conversación sobre el regreso de los estudiantes a las escuelas. Así que, si no, si no, si prefieres hacer tal vez las preguntas en un chat, o tal vez en vivo, lo pueda hacer en este evento, que va a ser el viernes, a las 7 de la noche. Bueno, pues Melisa, muchísimas gracias. Gracias, estaremos de regreso contigo el próximo mes, que tengas un feliz resto de mes, y bueno, adelante. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Saludos a todos. Y hasta aquí, pregúntele a MCPS, el programa oficial en español de las escuelas públicas del condado de Montgomery, con Melisa Rivera. No se pierda un programa similar, el primer lunes de cada mes, a través de esta su emisora, Radio América.